La ocupación media hotelera para este puente de la Constitución y la Inmaculada en la provincia va a estar en torno al 67%, 11 puntos por encima del año pasado, cuando se quedó en 56,69%. Muy buenas, ¿qué tal están? En el puerto de Santa María van a rendir homenaje en este año 2023 a Rafael Alberti por el 121 aniversario de su nacimiento. Continuarán recuperando las grandes citas en torno a la literatura. Pero antes, más noticias. El gobierno andaluza ha aprobado una estrategia de lucha contra la sequía con nuevas medidas ante la situación de emergencia por la falta de lluvias. Si no llueve lo suficiente, este verano veremos barcos cargados de agua llegando hasta el puerto de Algeciras. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, conmemora la declaración como bien de interés cultural de las Zambombas de Jerez y arco con un extenso programa que ya se ha presentado. En deportes, la Federación Andaluza de Automovilismo ha presentado la séptima edición del Memorial Paco Milero, que se disputará este domingo en el circuito de Jerez Ángel Nieto para clausurar la temporada oficial de automovilismo en Andalucía. Buenos datos, la ocupación hotelera en Cádiz se sube en 11 puntos. Unos datos que se prevén que sigan aumentando según vayan avanzando estos días en este puente de la Inmaculada. La ocupación media hotelera para este puente de la Constitución y la Inmaculada en la provincia va a estar en torno al 67,21%, 11 puntos por encima del año pasado, cuando se quedó en 56,69%. Los datos que ofrece la comparativa con respecto a 2022 son mejores en las seis poblaciones de referencia para la patronal Horeca, Cádiz, Jerez, El Puerto, Algeciras, Chiclana y Rota. Antonio de María, su presidente, se muestra satisfecho con las previsiones, aunque advierte que aún puede mejorar con los visitantes que lleguen hasta nuestra tierra sin reserva previa. Cádiz, capital, tiene una ocupación prevista del 69%, con un punto de ocupación máxima el viernes de un 80. Luego, tanto el miércoles como el sábado se van a superar el 71% y el jueves un 78% en hospedaje. Más la gente que venga sin reserva se va a tener una buena ocupación, comentó el presidente de Horeca. La ciudad que se lleva a La Palma en cuanto a reservas hoteleras en este puente es Jerez, donde sin duda el influjo de las tradicionales zambombas cada vez se nota con más fuerza. En la hostelería el mal tiempo va a estar restando ese trabajo en las terrazas y el aire libre y esto va a suponer que se produzcan menos ventas. Hay poblaciones como Jerez que superan el 90% debido a las convocatorias de las zambombas. Más asuntos. El gobierno andaluza ha aprobado un plan de sequía en el que si no llueve como debiera, vamos a poder ver barcos cargados de agua llegando hasta el puerto de Algeciras o, por ejemplo, en la costa de Marbella. Esto se ha aprobado, como decimos, en el Consejo de Andalucía. La situación que tenemos en este momento en algunas zonas de la comunidad autónoma, si no cae ni una gota de agua, nosotros en algunas zonas de Andalucía estaríamos en disposición de tener que utilizarlos en el verano. Esa es un poco la medición, a grosso modo, que podíamos hacer. Los barcos son financiados a través de los operadores, es decir, no la Junta de Andalucía. Esta no es una medida que impulsa la Junta de Andalucía, pero que es la parte que los operadores establecen y que, además, le hemos pedido al secretario de Estado, es decir, al Gobierno de España, que apoyen a los operadores en esta medida. La Junta de Andalucía, las medidas que establece son las ampliaciones de las desaladoras, en este caso los sondeos, las tomas flotantes y también los terciarios que se inyectan a los acuíferos. Todas ellas son compartidas algunas con el Estado, pero fundamentalmente la Junta de Andalucía paga el grueso de esas medidas. Los puertos con las redes de abastecimiento de barcos, que, como le he dicho, podía suponer 10 millones de euros al mes, es una medida que sufragan los operadores, ya se está hablando con ellos, y, por supuesto, el Gobierno de España, al igual que en Cataluña, apoyará y tendrá que decir en qué tanto por ciento si se llega al caso. Espero que no tengamos que llegar a ese caso, pero si no cae ni una gota de agua, probablemente lo tengamos que utilizar en el verano del año que viene. Seguimos, el precio de la vivienda en Cádiz continúa en alza y bate un nuevo récord. Por ejemplo, en La Caleta o en La Viña, son algunos de los distritos donde más sube este porcentaje. Así es, Cádiz se convierte en la ciudad más cara para vivir en Andalucía. Sube cerca de un 9% más del último estudio de mercado que se realizó hace un año, y Cádiz te puede costar el metro cuadrado cerca de 3.000 euros. La zona más solicitada y más cara en la ciudad de Cádiz es el barrio de La Viña y la zona del Mentidero, más que nada, La Alameda. También hay que añadir que Cádiz no tiene terreno para edificar y eso eleva todavía más, un poco más, ese coste. La segunda ciudad más cara en la provincia de Cádiz, Paradí, es la localidad de Conil, que requiere mucho ese llamamiento que se hace en tema turístico. La Junta de Andalucía, a través del Instituto del Flamenco, llevará las azambombas de arco y jerece por las ocho provincias de toda Andalucía, conmemorando así estas fiestas celebrando la Navidad con un extenso programa. Este programa de azambombas para celebrar la Navidad y conmemorar la declaración como bien de interés cultural de las azambombas de Jerez y Arcos de la Frontera se ha organizado por la Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos locales y el asesoramiento de las delegaciones provinciales de turismo, cultura y deporte. En total, actuarán 17 agrupaciones que lo harán en 14 eventos programados en esta nueva edición que recorrerá las ocho provincias de Andalucía. Como novedad de este programa navideño, es la primera vez que él mismo llegue a toda la comunidad andaluza, algo que Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco, ha puesto en valor durante su intervención. El flamenco ha vuelto a ser el protagonista de la actividad cultural de Andalucía. Además, debemos recordar que este programa incluye la conmemoración de la declaración como bien de interés cultural de las azambombas de Jerez y Arcos. En este sentido, la Junta de Andalucía inscribió en 2015 la azambomba de ambas localidades gaditana como BIC en la categoría de actividad de interés etnológico. Los principales argumentos a que centraron la propuesta de inscripción en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz giraban en torno a su autenticidad al ser considerada como una de las celebraciones navideñas más genuinas de toda Andalucía. Históricamente, en el 2015 se consideró BIC, bien de interés cultural a la azambomba de Arcos y de Jerez. Se consideraron BIC principalmente por la autenticidad de lo que suponía la azambomba en esos territorios y sobre todo porque se pasó de eventos privados a eventos públicos, lo que tuvo una repercusión en la sociedad y en los municipios de Arcos y Jerez de una importancia general. Si es verdad que ahora mismo las azambombas principalmente de Jerez y Arcos se han convertido también en un reclamo de turismo cultural y prácticamente durante todo el mes de diciembre en estos municipios principalmente se vive de una manera muy directa lo que son las azambombas. Pero sí es verdad que Andalucía como territorio, cuando llega la Navidad se celebran, por ejemplo, en Almería lo llaman candelas, en otros lugares de Andalucía se llaman reuniones de flamenco vinculado con los cantes de Navidad, con los villancicos, con la celebración, con el reencuentro de las personas que vienen de otras localidades, con ese momento en el que vivimos todos muy emotivo. En otro espacio se dice zambomba, que si los de Jerez no escuchan decir zambomba, pues se echan la mano a la cabeza. Pero yo creo que da igual que lo llamemos zambomba, zambomba, candela, encuentro en torno a una candela y cantando villancicos. Lo que sí es verdad que la Navidad en Andalucía es diferente, no identifica y en cada rinconcito de nuestros municipios se llevan a cabo este tipo de actividades. Ese fue el principal motivo por el que este año queríamos desde la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales y desde el Instituto Andaluz del Flamenco celebrar en toda Andalucía la Navidad. Y precisamente hablando de zambomba, en Jerez de la Frontera ya se lleva a cabo un plan especial de zambombas, con el que se va a mantener el orden durante todo este puente, durante todas las Navidades, con ese incremento de instalación en cuanto a los servicios públicos y portátiles, también líneas especiales de autobuses y una aplicación para el teléfono móvil y saber al instante cómo se encuentra cada zambomba. Así lo explicaba Jaime Espinar, teniente de alcaldesa. El objetivo evidentemente es lo que he dicho anteriormente, evitar que el centro se colapse, que se colasen por lo tanto los servicios públicos de transporte, tanto de taxi como de autobús. El taxi era una de las cuestiones que planteaban los ciudadanos, que había diferentes puntos de la ciudad donde coger un taxi era no solo una odisea, sino subirse a un taxi era una odisea, porque a lo mejor podías estar parado hasta 20 minutos, por ejemplo, en la calle Corredera, puesto que había un tapón que hacía que no pudieran circular los taxis. Por lo tanto, ese va a ser uno de los objetivos, el objetivo principal es que el centro no se colase y para ello se minimiza la entrada y circulación de vehículos por el casco histórico de la ciudad y a la vez que se facilita la salida fluida de los mismos por las principales calles de salida del centro. Algunos de ustedes habrán visto ya que se ha colocado una serie de cartelerías a lo largo de la ciudad. Nuestro objetivo evidentemente es disuadir de que vengan o se desplacen al centro en vehículo, en su vehículo propio, porque evidentemente estamos hablando de que la afluencia de personas al centro de la ciudad es muy elevada, por lo tanto, queremos minimizar que vengan en el coche al centro de la ciudad y para ello vamos a poner una serie de alternativas que también voy a explicar posteriormente. Para reducir la densidad del tráfico durante un horario determinado, se definen como calles de acceso reducido y esto va a ser a lo largo de todo el periodo, entre las 12 del mediodía y las 2 de la mañana, que serán solo accesibles para autobús, taxi, para los residentes, para el acceso a los parkings y también para el acceso a las personas de movilidad reducida. Y estos puntos son la Alameda Cristina, la calle Onda, la calle Corredera, la calle Puerto, la calle José Luis de Porvera y calle Larga. Y este año 2023 se cumple 121 años del nacimiento de Rafael Alberti, por ello, el puerto de Santa María, su ayuntamiento y la fundación que lleva el nombre de este poeta gaditano conmemorarán su nacimiento con encuentros literarios durante todos estos días. Como es tradición, el puerto de Santa María rendirá homenaje en este 2023 a Rafael Alberti, celebrando su 121 cumpleaños y lo hará recuperando la era de los grandes acontecimientos literarios en torno a su obra y su legado. Germán Beardo, el alcalde de esta localidad, ha señalado que las jornadas del aniversario de su nacimiento, organizadas por la fundación en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, son reflejo del trabajo que se está realizando para relanzar la nueva imagen de la fundación, en la que entrará en breve como patrono la Junta de Andalucía, sumando esfuerzos para engrandecer su proyección siendo parte de la red de promoción cultural de Andalucía. El alcalde del puerto, Germán Beardo, ha presentado desde la casa natal del poeta de la generación del 27 la programación completa de unas jornadas de categoría nacional que se convertirán en todo un acontecimiento literario los próximos días 14 y 15 de diciembre, en las vísperas del cumpleaños de Rafael Alberti. Un programa que recuperamos después de 13 años, en el que ya veníamos advirtiendo con el consejero de Turismo, de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que era nuestra intención y nuestra decisión firme e inequívoca de recuperar la fundación Rafael Alberti. Y en eso está siendo pieza fundamental la involucración de María Asunción, la confianza tripartita que tenemos en este momento, Ayuntamiento, María Asunción y la Consejería, para poder, como digo, sacar adelante, ya no solo revivir, sino darle la importancia y la trascendencia cultural que tiene la figura de Rafael, ya no solo en el puerto de Santa María, sino de ámbito nacional e internacional y de su legado. Por eso, gracias, concejal de Cultura, Enrique Iglesias, que viene desarrollando desde hace ya unos meses un trabajo incesante y, sobre todo, con el conocimiento de causas que le añade su formación para poner en valor el patrimonio cultural que tiene nuestra tierra y, en este caso, fundamentalmente, la Fundación Rafael Alberti. Rafael Alberti sigue siendo una figura fundamental de la literatura hispanoamericana, una de las voces esenciales de la edad de plata de la poesía española que encarna la generación del 27. Dramaturgo, ensayista y artista plástico en un siglo de gigantes, Miró, Picasso o Tapies, con quienes compartió trabajo, sueños y realidades. Y seguro ha concluido Germán Beardo, el alcalde del puerto de Santa María, volverá a compartir prestigio y gloria a través de su fundación, que en un futuro cercano estará a la altura del Museo Thyssen-Picasso o la Fundación de García Lorca. Además, el alcalde ha agradecido a María Asunción Mateo su vuelta tras 13 años alejada de la fundación, siendo parte importante de nuevo en este reto en el que se da un paso de gigante para seguir creciendo. Yo creo que no se ha tomado muy en serio lo que era la fundación, que como Rafael era del puerto, no, pues es como uno más, uno del puerto. Sin embargo, la fundación a nivel nacional e internacional, aunque parezca muy fuerte, tuvo durante unos años una gran repercusión. Por aquí pasó la intelectualidad más importante. Y no voy a citar los de Siembra, Saramago, Benedetti, a cineastas como Berlanga, a cantantes como María Dolores Pradera, a la orquesta Barenboi, bueno, sería inacabable todo lo que aquí hicimos. Yo intento ser optimista, creo que de hecho lo soy, porque después de 13 años regresar a lo que para mí fue mi casa, porque esto fue un desvelo continuado, ¿no? Era, ya se había ido Rafael y ya para mí toda la fundación era Rafael. Y me dediqué en cuerpo y alma a levantar esto. Luego lo he pasado muy mal, he estado muy triste al ver cómo se marchó todo abajo. Pero ahora recupero esa esperanza porque veo que el ayuntamiento, con el concejal de cultura, el alcalde y sobre todo la consejería de cultura, pues quiere unirse a nosotros y darle a Rafael ese brillo que nunca debió perder aquí. Rafael es una figura universal, no es un poeta del puerto de Santa María, no, es un poeta del puerto de Santa María conocido en todo el mundo. Y la Diputación de Cádiz entrega los premios de su segunda edición de cortometrajes, unos vídeos que se han podido trabajar durante todo el curso escolar, sobre todo en esa concienciación para los más jóvenes sobre la violencia de género. La segunda edición del concurso de cortos paraescolares Abre el Plano contra la violencia de género ya tiene ganadores. El primer premio para el IES Cornelio Balbo de Cádiz con su obra Botón Rojo. El segundo ha recaído para Golondrina, del IES Pedro Mioseca del Puerto de Santa María. El tercero se ha ido a Puerto Real para el IES Virgen del Carmen con su obra Tu Máscara. El corto realizado por los pequeños del Centro de Educación Primaria Arquitecto Leóz de Puerto Real ha recibido un accésit especial. Y también una mención especial al IES Las Salinas de San Fernando por su corto renacer. Todos estos vídeos pueden visionarse online en el Servicio de Igualdad de la Página de Diputación. En el acta del jurado también consta el agradecimiento al esfuerzo que se realiza desde los centros escolares para educar al alumnado en las relaciones afectivas igualitarias entre mujeres y hombres y el rechazo hacia las distintas formas de violencia machista que continúan manifestándose en nuestro entorno, incluyendo como tales las que establece el Convenio de Estambul. Y seguimos hablando de la Diputación de Cádiz y de Cultura porque Pepe Baena sigue exponiendo y se podrá observar a su obra hasta el próximo 21 de diciembre en la Sala Rivadavia, en nuestra provincia de Cádiz, en la vida misma. Así es como se llama esta exposición. Hasta el día 21 de diciembre entrar en la Sala Rivadavia de la Diputación en Cádiz Capital es como entrar en el Salón de la Casa de Pepe Baena. Allí transcurre la vida misma, escenas cotidianas, familiares, convertidas en extraordinarias obras de arte por la sensibilidad y autenticidad de este pintor realista gaditano. En la actualidad es uno de los artistas gaditanos de mayor proyección y reconocimiento, tanto por aficionados y aficionadas al arte contemporáneo, como por la prensa y por los profesionales que se dedican al arte en sus múltiples ámbitos. Aunque profesionalmente, como ya he dicho, es un compañero de la casa, uno de los varios artistas que trabajan con nosotros en la Diputación de Cádiz, pues forma parte del servicio de vídeo, la maestría y el dominio que demuestra en el trabajo artístico, como podréis ver, pues innegable. La carrera de Pepe no es excesivamente larga, si la comparamos con otros artistas quizás, pero ya atesora diversos premios de pintura, siendo alguno de ellos, entre los más importantes, el primer premio Ciudad de Melilla, los primeros premios de la pintura Antonio López en Pinto y Tomelloso o el recibido en la Academia de Bellas Artes de Sevilla, Santa Isabel de Hungría, entre otros. En su haber cuenta también con varias exposiciones individuales y colectivas en Cádiz, como han sido en la Fundación Cajasol o en el Castillo de Santa Catalina, pero también ha expuesto en Madrid, en la Galería Verónica del Hoyo o en el prodigioso Volcán. Y más allá de nuestra frontera, en una muestra colectiva en Asterda, en la Galería Mocum. Pepe desarrolla una pintura que destila vida en cada pincelada, que retrata el día a día, como se llama esta gran exposición, la vida misma, la vida cotidiana, en su mundo más inmediato y en las múltiples escenas caseras que protagoniza su propia familia, su mujer, sus niños, su gato, su padre. Baena inmortaliza momentos del día y los convierte en cuadros, lienzos eternos que parecen quieren detener el tiempo, capturando instantes de sus niños, su mujer o su padre, con una técnica tan depurada que uno parece estar viéndolos de verdad. Pero ojo, como advierte el autor, no son ni quieren ser fotografías. Es fundamental la mirada del artista. Pues nada, estoy muy contento y sobre todo primero quería dar las gracias a la Diputación por permitirme exponer en esta sala que, como hemos dicho, yo entré en Diputación a trabajar en 2006 y desde 2006 llevo grabando esta exposición, siempre he estado ahí grabando y ahora verte aquí es diferente, es diferente. Y darle muchas gracias a Paco Mármol, que ha sido, gracias a él, esta exposición es posible, y a Marín, que hemos estado estos días de montaje, y sobre todo muchas gracias. Y nada, yo estoy súper contento. La exposición consta de 22 obras, son todos cuadros de mis niños y mi familia, y un cuadro es de Paco Leal, que es un amigo mío que lo tengo ahí puesto como un homenaje para él. Y después estaba contando que mi mujer es italiana, y muchas obras de las que están aquí son de Italia, está entre Italia y Cádiz, se ha formado esta exposición. Y nada, están mis tres niños, Sara, Pepe y Mateo, y mi mujer, y una obra de mi padre, allí grande, en una barbacoa, que está también representada. Y nada, muy contento y muchas gracias a todos. Y en deportes se ha presentado la séptima edición del Memorial Paco Melero. Este domingo, en el circuito de Jerez Ángel Nieto, se disputará esta edición, con la que finalice el ciclo de campeonatos andaluces, y especial mención a ese apartado solidario de este memorial, en este caso para una hermandad jerezana. La Federación Andaluza de Automovilismo ha presentado la séptima edición del Memorial Paco Melero, que se disputará este domingo 10 de diciembre, en las instalaciones del circuito de Jerez Ángel Nieto. El máximo responsable del automovilismo regional ha destacado el cierre del campeonato de circuitos en el mejor circuito de Andalucía Nacional e Internacional, que es el mejor sitio que podemos elegir para clausurar la temporada, en referencia al circuito de Jerez. Alonso, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, ha animado a la sociedad jerezana y a toda la provincia de Cádiz, además de los participantes, acudir este domingo a este evento con un juguete nuevo para entregárselo a la hermandad de la exaltación. Como hacemos todos los años, aprovechamos el mejor circuito que tenemos, no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional e internacional, como es el circuito de Jerez, entonces como es el mejor sitio donde podríamos estar para clausurar esta magnífica temporada que hemos llevado a cabo. Este año también nos acompañará el mismo fin de semana, el mismo mitin, una copa portuguesa, que es la Carbon Neutral Car, una copa aquí portuguesa, que también tendremos participantes de esta copa en este fin de semana. ¿Qué tal cómo está? En jornada marcada por la inestabilidad en prácticamente todo el país debido a la entrada de un frente que cruzara la península de noroeste a sureste, dejando precipitaciones generalizadas, lluvias que, como decíamos, avanzarán hacia el sureste peninsular sin llegar al Mediterráneo ni a Canarias en la jornada de hoy, pero sí que llegarán en la jornada de mañana. De momento, hoy, según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat, hemos amanecido con nubosía compacta avanzando de noroeste a sureste. Esta tarde se esperan lluvias en prácticamente todo el país, siendo localmente fuertes en zonas del sistema central y también en Galicia, con posibilidad de alguna tormenta. Las temperaturas en la jornada de hoy serán menos frías, con valores de máxima de 12 grados en Madrid o los 21 de máxima en Valencia. Mañana estaremos pendientes de los avisos meteorológicos. Tendremos aviso naranja por riesgo costero en las costas gallegas por olas de hasta 6 metros de altura, así como en Ampurdán y también en la isla de Menorca. Mañana por la mañana seguiremos con lluvias en prácticamente todo el país, que serán más frecuentes durante la madrugada. Lluvias que por la tarde tenderán a remitir, salvo en puntos del extremo norte, donde continuarán. Mañana las temperaturas sufrirán un ligero descenso, quedándose en valores de menos un grado de mínima en Teruel o destacar los 6 de mínima en Madrid. Y en cuanto a las máximas, rondaremos valores de 10 grados en Valladolid o destacar también los 15 de máxima en Bilbao. Y esto es todo por hoy. Más información en nuestra web. Y de esta manera nosotros ponemos el punto y final a este espacio informativo. Recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web, en nuestras redes sociales y en nuestro canal de WhatsApp. Nosotros nos vemos ya el próximo lunes a la misma hora. Mañana es festivo. Pasen un buen fin de semana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!